¿Puedes creer lo que dijo el hijo del carpintero? Habló de plantar semillas donde no crecerían. Y sus seguidores lo escuchaban como monitos. ¿Qué historia tan tonta les contó? Ese hombre no sabe nada de jardinería. De hecho, él no hablaba para nada de jardinería, sino que hablaba de nosotros. ¿Por qué enseñó Jesús sobre semillas, maleza y tesoros? Él les explicó que el corazón de la gente se había oscurecido, que no podían oír, y sus ojos estaban cerrados. Cuando Jesús estaba entre ellos, hablaba de manera tal que sólo los que estaban preparados y dispuestos llegarían a entender. Los fariseos, los escribas y los no creyentes no entendían lo que el espíritu enseñaba porque tenían mucho orgullo y, como los griegos, pensaban literalmente. En griego, la palabra parábola significa pensar por medio de simbolismos. Las parábolas usan imágenes que todos entendemos, como redes de pescadores, al referirse a heredar el reino de los cielos. Analicemos la parábola del sembrador que planta sus semillas en cuatro lugares distintos. El sembrador es siempre el mismo y representa al Señor y a quienes le ayudan. Las semillas o el Evangelio son siempre exactamente las mismas. Lo único que cambia es la tierra. Parece ser muy claro, ¿cierto? Pero, aguarda, hay muchos simbolismos. Esta es una manera de interpretar la parábola. ¿Recuerdas esto? ¿Qué tal si usamos esta parábola para hablar de los reinos de gloria? Cuando el sembrador planta las semillas, algunas caen junto al camino y las comen las aves. Esto puede compararse a las tinieblas e incluye muy poca gente. Otras semillas caen en pedregales, con poca tierra para echar raíces, y se secan bajo el sol. Esas personas no podrán tolerar la gloria de Dios debido a sus pecados. Su corazón está endurecido y se desvían al enfrentar problemas, al ser perseguidos o al sentirse ofendidos. Suena como los que quizá hereden el reino celestial. Después están los que permiten que los espinos y las filosofías del mundo ahoguen su testimonio. Oyen la palabra de Dios, pero el mensaje se ve perturbado por los afanes de la vida y la codicia, y aunque crecen, no dan fruto. Esas personas heredan el reino terrestre. Pero, qué bueno que haya un reino celestial. Jesús esparce la semilla del evangelio entre gente buena de todas las religiones a lo largo de la historia. Quienes ablandan el corazón, oyen la palabra, la entienden y la asimilan. En algunos, el evangelio crece cien veces, en otros sesenta o treinta, pero en todos crece. Esto representa las diferentes glorias en el reino celestial. Esto es quienes queremos ser y el grado de gloria que confiamos en heredar. Entonces, preguntémonos, ¿es mi corazón duro o blando? ¿Qué afanes afectan mi testimonio? ¿Hay alguna piedra en mi senda que debo quitar para seguir progresando? Mira el video El Reino de los Cielos disponible en la colección de Living Scriptures para ver si puedes identificar a cada tipo de persona. Afortunadamente, podemos permitir que nuestro Salvador plante las semillas de su evangelio en nuestro corazón y retire las piedras y los espinos. Si se lo permitimos, Él puede hacer que brote una rosa en el desierto del corazón. En la siguiente parábola, Jesús enseña que el reino de los cielos se compara a un hombre que planta semillas de trigo, mientras el enemigo siembra cizaña en ese mismo campo. Los siervos preguntan si deben arrancar la cizaña, pero el buen sembrador sabe que debe permitir que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el momento de la cosecha. Así es. Esta historia tampoco tiene que ver con plantíos. El trigo es un grano bueno, mientras que la cizaña es un grano muy dañino, y si se le arranca antes de tiempo, perjudicará al trigo. Comer trigo es saludable, pero la cizaña hace mal. Sin embargo, cuando son jóvenes, el trigo y la cizaña se ven igual. Y no es hasta que crecen que se notan las diferencias. En la vida, el enemigo planta semillas de odio y mentiras entre los seguidores de Cristo. Pero el buen sembrador nos ayuda cuando la cizaña empieza a ahogarnos. Muchos preguntan por qué Dios deja que sucedan cosas malas o que haya gente mala en la tierra. ¿Por qué no los derriba y los destruye? Es que todos somos sus hijos y nunca dejará de amarnos ni de esperar que nos arrepintamos y volvamos a él. Al final prevalecerá la justicia. La cosecha final empieza el día en que Cristo vuelva de los cielos. En la traducción inspirada de José Smith, el orden de la cosecha cambia. Primero, el trigo será recogido y después la cizaña será quemada. Los justos, quienes obedecieron los mandamientos, brillarán bajo el sol en el reino de su Padre. Dios trabajará con todos nosotros hasta el día del juicio final. Mientras tanto, podemos escoger a Jesús como nuestro jardinero, sembrador, salvador y redentor. Hace casi 50 años se fundó Living Scriptures con la misión de contribuir a una mejor comprensión del poder de la Palabra de Dios. ¿Quién hubiera imaginado que hoy la serie de línea sobre línea sería vista por medio millón de personas cada semana? La temporada 4 sobre el Nuevo Testamento está ya en plena producción, así que necesitamos su ayuda haciendo clic en el enlace de donaciones de más abajo. Con una donación de 10 dólares por mes, recibe una suscripción al streaming de Living Scriptures. Y si dona mil dólares o más, nuestros artistas dibujarán su rostro para una breve aparición en uno de nuestros videos. Juntos, mediante el Evangelio de Jesucristo, podemos influir poderosamente en muchísimas personas alrededor del mundo. Desde ya, muchas gracias. Y ahora vaya a estudiar las Escrituras.